Y luego, pues aquel que no tenga cámara, no pueda adquirirla y tenga un móvil, pues hay algunos móviles que te puedes descargar una aplicación que se llama 360 Panorama. En el caso de los iPhone, pues la aplicación cuesta 1,60€, yo creo que todos podemos permitirnoslo. Se descarga en la App Store, por supuesto, y vale para el iPhone 3G, para el 4G, para el iPod Touch de cuarta generación. La condición es que lleven la versión iOS 4.0 o superior, que ahora mismo está disponible en inglés. Entonces, con la cámara se trata de, aquí pone una ráfaga de fotos, pero es más bien vídeo. Tú vas desplazando el móvil y vas rellenando una rejilla que te aparece hasta que das la vuelta completa. Por supuesto, cuanto menos desplaces el móvil, mejor de su posición. Es decir, que eso de dar vueltas así, si hay algo cerca, pues no va a casar después. Hay que tener cuidado de hacerlo mejor encima de la cabeza, o inclinándolo, o dando vueltas a nosotros, pero muy encerrado. Este es el programa, se llama 360 Panorama. Y ya veis ahí la malla. Aquí ya nos está avisando de que hay bajas condiciones de luz, por lo que lo he hecho en mi casa de noche con poca luz. Y te dice que te quedes un poco en cada sitio para que le dé tiempo a captar ahí suficiente luz. Pero en exteriores funciona muy bien, y tú vas inclinando el móvil y llenando esa malla, esa malla se va llenando de imágenes, hasta que crea algo así. O algo así, en día nublado, o cuando se ha puesto el sol. Aquí se notan menos las uniones. En la anterior hay como unas franjas, donde el cielo cambia un poquito de color y notas donde él ha estado captando de forma distinta, o ha hecho una exposición diferente. Ojalá pudieras bloquear la exposición y decirle, hazlo todo con la misma luz, y casaría mejor. Pero aquí si te fijas, sí que hay algunos sitios donde se ven unas claridades, sobre todo en la parte esta del pino oscuro. Hay como unas claridades aquí, que indican que no ha casado perfectamente. Pero bueno, ya es una forma de mandar a casa y decir, mira, estoy aquí en el Taj Mahal, y esto es lo que se ve alrededor. Vamos a la foto panorámica, que lo que se trata es que, bueno, pues ese ratio que tenemos de 24 por 36 milímetros, esa diagonal que tenemos con la que captamos las imágenes convencionales, pues no se va a mantener ese ratio. Ese ratio va a variar, y entonces la imagen va a ser muy alargada, ya sea horizontal o verticalmente. Las maneras de hacerlo que tenemos es, corto la foto, es decir, hago una foto sabiendo que todo este camino que me sale aquí feo, la carretera esta, el trozo no sé qué, la basura, lo voy a cortar y se va a ver solamente una parte de ella. Si quiero respetar más o menos, que yo recomiendo hacerlo así, respetar un ratio, respetar un formato, de forma que no cortes aleatoriamente, y el día que hagas una exposición o que hagas un porfolio, cada foto tenga una dimensión distinta, y una sea, pues dos y medio por uno, otra sea tres por uno, otra sea cuatro y medio por uno, pues recomiendo mantener unos ratios, unos ratios de captura, unas relaciones de tamaño, para que se mantenga, pues una cierta concordancia de formatos. Podemos realizar también, ahora explicaremos un poco qué es esto. Podemos hacer varias tomas consecutivas, y luego con un programa, enlazarlas, coserlas, unirlas, o podemos tener una cámara de formato panorámico, que es la fotografía panorámica pura, porque estás viendo exactamente lo que vas a captar. Sobre la forma de hacerla, podemos ir girando la cámara desde un punto, aquí esto no es exactamente así, es decir, las dos de los bordes se tienen que ir, porque si la desplazo, luego no van a casar bien. Y deben coincidir, pues al menos una cuarta parte del contenido de cada foto, para que luego el programa encuentre puntos de conexión, puntos de unión, para enlazarlas. Entonces la idea es que desde aquí, yo podría hacer pam, 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 unas cuantas fotos y unirlas. O bien, me puedo ir desplazando y hacer pam, y me muevo ahí al centro más o menos de lo que voy a captar. Pam, pam, pam. Con una consigo mucha perspectiva, imaginaros, no sé, pues una plaza con arcos. Si fotografío los arcos desde aquí, los arcos van a ir decreciendo la distancia, voy a conseguir una perspectiva. O bien me puedo poner perpendicular a los arcos y hacer pam, 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 y se van a ver planos los arcos, como así, en plan frontal. Lo que os estaba contando de la selección de encuadre, es decir, de recortar y de elegir una composición dentro de una foto ya hecha, lo que os recomendaba es elegir previamente qué formatos os gusta para trabajar. Por ejemplo, el 2-1, es decir, la parte más ancha va a ser el doble de la más estrecha. El 3-1, todo esto son proporciones más o menos clásicas, 2-1, 3-1, 4-1, pero bueno, pues a lo mejor os gusta el 6-1 para hacer panorámicas enormes y enormemente exageradas. Si vais a hacer panorámicas con este desfase, con esta exageración de desproporción de un lado a otro, lo que sí que recomiendo es que se hagan mediante la multitoma. Porque si queréis verlas en grande y queréis lucirlas, al recortar tanta parte de la foto vais a tener una limitación de ampliación. No tendréis muchos píxeles para hacer una copia de 2 metros, por ejemplo, porque una foto no os va a dar el tamaño, tenéis que interpolar. Mientras que de otra forma, al unir muchas imágenes, lo que conseguís es un archivo que pesa mucho, un archivo muy grande, y sí os va a dejar ampliar con mucha calidad. ¿Cómo se hace esto de mantener las proporciones? Bueno, vamos a verlo un poco hacia adelante. Esto sería cortar de forma aleatoria, es decir, abro mi foto y digo, bueno, pues me sobran estas hierbas, me sobran cacho cielo, pues lo corto por aquí. Yo no sé exactamente qué proporción me va a mantener la foto, lo estoy haciendo de forma un poco, por lo que me dice el ojo, un poco intuitiva. No sé exactamente qué proporción estoy guardando. Ahora, si yo creo un lienzo nuevo, una foto nueva, con unas dimensiones que es 5.616, que era el ancho que tenía mi foto de captura, divido entre 2, 2.808, ya sé que tengo el ratio 2.1. Entonces, en ese lienzo que creo, en esa nueva imagen que he creado, copio y pego la otra dentro. Y con una herramienta que la veis arriba de todo, en la interfaz de Photoshop, que es esa X con un par. En la parte de las herramientas, la superior de todas, esa herramienta es la que me permite subir y bajar la imagen, hasta decir, quiero el recorte exactamente aquí. Es decir, en este momento en Photoshop, veis que hay como dos imágenes abiertas, una sin título con capas, que es donde he pegado la foto, y otra que es la foto original, que he copiado y he pegado aquí. Pues con esa herramienta que está ahora mismo seleccionada, ahora mismo sí que está la veis seleccionada en la pantalla, subo y bajo la imagen hasta decir, bueno, pues hasta aquí es donde yo quiero cortar. Ya está, ya la tengo. Agrupo las capas, porque me ha creado una capa, en cuanto he pegado la foto, me ha creado una capa, aunque no haya hecho nada en ella. Las agrupo y ya tengo la imagen hecha. Y ya sé qué formato tiene, qué proporción tiene. Lo que sí que hago casi siempre es decir en los campos IPTC, de cómo he obtenido la panorámica. Como ya os decía, podemos trabajar para agencias, para revistas, o para terceras personas, o a lo mejor alguien nos quiere comprar la foto. Es bueno que dentro de la foto esté la información que diga, esto es un recorte, o esto no es una foto, esto son cinco fotos unidas mediante un programa. Vamos a hacer otros ratios. Vamos a hacer, por ejemplo, 3-1, ahora veis cómo. Entonces, imaginaos que la captura de la foto es de 5.000 píxeles, pues divido entre 3 y lo que me dé es el lado menor de la foto. Aquí también veis escrito lo que os he contado antes, de si vais a recortar. Pues claro, si recortáis con una cámara de 12 megapíxeles y la estáis quitando media foto, pues al final vais a tener una foto de 8 o de 9 megas. Con una foto de 8 o 9 megas no podéis hacer una ampliación de 2 metros. Si el fin de las imágenes es ese, es decir, que a lo mejor las compra en un hotel para exhibir o un centro de interpretación de un parque natural, por ejemplo, y quiere hacer una imagen muy grande, es mejor hacer ese stitch, es decir, esas fotos por separado que luego se unen. La imagen va a pesar mucho y el ordenador le va a costar moverla, pues a lo mejor te pesa 200 megas. Pero a la hora de ampliarla, pues no hay que interpolarla y el detalle que va a tener va a ser muy bueno. Vamos a hacer en una imagen que lo permite, es decir, en una imagen que tenemos, pues una parte de textura, que es la de abajo, que no hay un exceso de información, es decir, que puede ser seleccionada y puede ser cortada porque no añade información al tener más o menos textura. Y otra parte también uniforme, que es la del cielo, que no hay ninguna nube especial, no voy a destruir un arco iris, no hay nada ahí que destruir. Bueno, pues de nuevo abro la imagen en Photoshop y creo un lienzo, en este caso ya lo personalizo, si veis ahí pone Name, Panorama 3.1. Es decir, voy a guardarme este formato ya para siempre, pues el Panorama 2.1, el Panorama 3.1 y el Panorama 4.1 que van a ser mis formatos de trabajo. Y ya me lo creo con las dimensiones de mi cámara. Mi cámara captura o capta a 5.616 píxeles de lado mayor, divido entre 3, 1.872 el alto. Ese va a ser el nuevo lienzo, que es este. Ya veis que ha abierto otra pestaña arriba, que se llama Panorama 3.1, lo he renombrado yo mal. Y he estado ya con la herramienta pulsada arriba y abajo hasta que he visto dónde ha encajado. Esta foto ya veis que no es para una panorámica 4.1, ya estaría o cortando la línea de hierbas o cortando las nubes del cielo y el alto de las montañas. Por eso es conveniente que tengáis una especie de plantilla que se pega al visor de la cámara y entonces con el Live View, si tenéis Live View, podéis ver más o menos componer en función al recorte que vais a hacer para, precisamente, si queréis hacer una 4.1, que no haya algo que vais a cortar. Es decir, ya os permite prever, digamos que es un visor que os fabricéis vosotros, incluso con cinta aislante o cartulina de varios tamaños, y tú ya ves más o menos que no se corte nada importante. Esta sería la foto final. Hemos eliminado partes de la foto que no añaden una información necesaria. Vamos a hacer un recorrido por la foto, aunque parpadea un poquito, pero bueno, ya veis lo larga que puede ser la imagen. En proyecciones queda muy bien. Si en un audiovisual metéis una imagen de esta que se puede recorrer un poco, incluso recorrer con zoom, pues es un efecto distinto. Vamos a ver un poco lo de la unión de imágenes. La precaución es que haya suficiente superposición como para que un programa o tú mismo seas capaz de encontrar esos puntos comunes para solapar las imágenes. Aproximadamente un cuarto es lo que están utilizando todos los autores que he estado viendo. De esta manera tendremos una única panorámica cuando las unamos que podremos ampliar a muy gran tamaño. Podemos hacerlas en rótula panorámica, nivelando muy bien un trípode y teniendo algunas precauciones. Pero, claro, no debe haber ningún objeto cercano porque lo que se llama el punto nodal o centro óptico no es lo mismo. Yo he leído en algunos sitios que lo del punto nodal no se emplea, pero bueno, también me dice el especialista que en inglés en todos los PDFs que hay por ahí disponibles hablan de nodal point. Pero bueno, yo he leído de algunos estudios ópticos que no es correcto, que se debe de ir al centro óptico o el... bueno, ahora veremos otros nombres que recibe ese punto que hace que cuando tú mueves el trípode el punto central de la óptica no se mueve. Es decir, donde se forma la imagen no se desplaza. Con lo cual no va a haber errores de paralaje de ningún elemento que aquí coincide, aquí no coincide porque está moviendo la cámara y no el centro óptico de la imagen. ¿Vale? Pues nosotros lo hemos hecho teniendo la precaución de que el elemento esté a 5 ó 6 metros y no se vaya a notar ese desplazamiento y funciona bastante bien. Pero sí, claro, si vamos a dedicarnos a hacer panorámicas por trabajo o va a ser nuestra dedicación hay que adquirir una rotula especial, una rotula panorámica. Viene con un deslizador panorámico pero no permite hacer verticales con lo cual yo creo que hay que comprar el cacharrito completo. Tiene además las buenas, tiene marcados los grados de desplazamiento con lo cual podemos calcular si estamos en 30 grados o cuántos grados son. Lleva en un nivel incorporado que hay que tener mucho cuidado con él que nivela todo el conjunto desde la propia rótula. Es decir, el nivel del trípode ya me da igual. Tengo que ver el nivel de la rótula que es la parte ya superior donde va la cámara y nivelarlo. Se monta sobre la base del trípode. Nos recomiendan que esa rótula se monte para ser nivelada sobre una rótula de bola. Es muy práctico tener una rótula de bola para nivelarla porque si no andaremos jugando con las patas del trípode. Subo un poco la pata, bajo un poco. Que no, que no se vea qué te ha pasado. Mientras que con la rótula de bola es muy fácil encontrar el punto. Es muy cómodo. Muy bien. Y luego pues las rótulas, las buenas están sobre los 400 euros. Hay cosas más baratas, pero tened en cuenta que si un día queréis poner en vertical un 70-200 con una cámara de cierto peso no va a ser posible. No va a sujetar bien el conjunto, no va a ser estable. Vale, entonces vale la pena si ya que compras una rótula gastas un poquito más y comprasela buena. Bueno, aquí ya vemos la rótula en acción. Esta es una Nodal Ninja con la cámara ya puesta y nivelada para hacer tomas panorámicas. Me imagino que luego Jordi nos ampliará mucho los conocimientos. Yo solo he visto un par de rótulas de estas en mi vida. También podemos hacer algún test de ajuste. Es decir, si ponemos algo muy cerca de nosotros y vemos que moviendo la rótula con el objetivo descubro cosas, no está perfectamente alineado con una referencia del fondo y se mueve, es que no está bien hecho, no está bien calibrado. Entonces desplazo poco a poco para encontrar donde está realmente el centro óptico del objetivo y hasta que realmente no se mueve y no se desplace. De todas formas hay tablas. Cuando compremos la rótula el fabricante nos da un acceso o a veces es incluso público. Yo creo que vosotros tendría que buscar en Nodal Ninja, por ejemplo, las tablas correspondientes a un objetivo concreto para saber, bueno, dónde hay que desplazar esos grados hasta que consigues alinearlo. Pero efectos prácticos no se va a notar. Si no hay algo muy cercano en esas panorámicas que veis de paisajes ahí no hay nada muy cerca y lo más cercano está a 15 metros y no se va a notar. Este es el programa de Photoshop para hacer panorámicas que se llama Photomerge que es lo más malo que he visto en mi vida. O sea, no entiendo cómo Photoshop un soporte tan poderoso tiene este cacharrico aquí metido que esto no da pie con bola. No solo no da pie con bola, es que a mí no me ha dejado hacer verticales. No sé si es que tengo un Photoshop muy antiguo, pero en vertical no me deja hacer panorámicas. Va, tremendo. El caso es que hay softwares tanto gratuitos como de pago muy buenos para hacer panorámicas que lo hacen todo automático, que te corrigen incluso diferencias de iluminación entre las fotos que eliminan billeteados y cuando ves el resultado final dices, yo no lo haría mejor. Y entonces, pues, vamos a recomendar este tipo de softwares. Si empleáis ópticas granangulares para las panorámicas y son muy extremas debéis tener cuidado porque si las vas a ir en horizontal y hay un horizonte muy claro y se está deformando porque estáis contrapicando o picando la cámara pues claro, va a haber una curvatura que no va a casar. Como no sea que superpongáis mucho las imágenes. Entonces, se emplean ópticas muy frecuentemente salvo que sean interiores entre 40 y 200 milímetros y casi siempre en vertical. Entonces, coge un 70 milímetros y se hacen 12 imágenes consigues una panorámica horizontal de muchas verticales y consigues una imagen de muy gran tamaño. Las recomendaciones son utilizar la medición manual de forma que no te cambie la cámara la medición según los tonos que encuentra en la escena de forma aleatoria sino que tú le digas hazme todas con la misma intensidad de luz en la captación y luego no tendrás ningún problema en unirlas. Y ajusta manualmente el balance de blancos. No lo pongas en automático porque si un coja más cielo o menos cielo o estos colores o aquellos otros te va a hacer un balance distinto. Entonces, tú pones la cámara en Kelvin le dices si es luz día pues 5500 y aquí es un poquito más fría 5200 o si es más cálida 6000 y vas haciendo todas con el mismo color. Si disparas el RAW luego puedes alterarlo y puedes cambiar esas condiciones ese color de luz. El Autopano Pro y otros programas bueno, este es el Photomerge este que os digo que yo no me he aclarado. He intentado importarle 5 fotos panorámicas que ya monté en el Autopano sin ningún problema y el Photomerge este no ha sido capaz. Ha dicho que se lía. Sale ahí un chinito me lío. Pues no. Estas son las 3 fotos que vamos a unir. Fijaos. Esto está hecho a lo bruto. A lo bruto. Parando el coche en la cuneta y con el tripo de pim pam pum y más o menos con el Live View y la foto anterior pues es capaz de nivelar aquello. La verdad es que se desperdició muy poquito. Había una tirita muy pequeñita de desajuste pero si os fijáis pues no se nota nada los empalmes. No se nota absolutamente nada los empalmes. Estas técnicas están muy depuradas los programas son muy buenos. Yo lo que hago es como soy bastante preciso o lo intento en la forma de tomar la panorámica lo hago yo a mano. Es la forma más fácil encontrada hacerlo así rápido y bien aunque el octopano lo va a hacer igual de bien. Yo lo que hago es que creo un lienzo muy 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 ancho y con el alto de una de las fotos. Ahí veis que el lienzo tiene 18.000 píxeles de ancho es decir estoy haciendo una panorámica por exceso porque ya os he dicho mi cámara capta 5600 y he dicho 6x3 18 18.000 habrá un cacho blanco que luego recorto no me importa el caso que van a caber bien y que tiene el alto adecuado para cada foto a 300 píxeles por pulgada el adobe rgb 98 bueno pues creo ese lienzo y le meto las tres fotos y las pego ahí pim pam pum ya está cojo la herramienta de arriba la que desplaza las imágenes dentro del lienzo y las voy juntando una con otra hasta que veo que coincide y se queda perfectamente solapada aquí veis ya solapado una la he corrido hasta que digo eh aquí ya no se nota pues aquí se queda ahora cojo la otra la corro para acá y digo ap aquí ya no se nota lo recorto y chimpam pum pues bueno es una manera para mi muy fácil y muy intuitiva muy rápida vamos a ver otra vez el movimiento a lo mejor parpadeo un poquito pero aquí estamos sobre todo pues para audiovisuales incluso podemos combinarlo con timelapses para hacer cosas muy bonitas son más recursos que tenemos esta forma de unir las imágenes en inglés se llama stitching son programas de stitching que se llama pues la traducción sería más o menos como coser un cosido o tú le dices al programa donde están los puntos de unión para que él los ajuste en cada foto le pones la cruz a cada es decir abres el par de fotos y dices esto es esto y él te lo casa o confías en que lo haga bien o lo haces a mano como os he enseñado los consejos es mantener muy bien la línea de horizonte nos puede ayudar muy bien la rejilla del live view aplicas el live view y le dices hazme una rejilla y ya sabes que en un tercio por ejemplo queda el horizonte y ya lo mantenéis ajustar bien en manual los parámetros de exposición y balance atención al uso del flash porque el flash reparte la luz y puede quedar muy irregular en las tomas entonces si vais a usar flash tener cuidado como se utiliza quizá lo mejor sea dejarlos fijos y disparar desde cámara y que sean simpáticos y no se muevan es decir que en la segunda foto disparen desde el mismo sitio en manual a la misma intensidad y así no varía la luz en la escena y recomiendan entre un 20 y un 70% de superposición pero sobre el 30 y el 40 hasta la media este es el autopano en este caso el autopano giga pero se puede utilizar el autopano pro o el autopano o el insipano o cualquier programa de este tipo y ya veis que aquí le he metido las imágenes y le he dicho coseme estas úneme estas ya me ha construido la panorámica estos son 5 fotos y diciéndole hazlo lo hace y dice pues mira lo he hecho muy bien luego tenéis aquí una evaluación de cómo lo has hecho te dice cualidad puntuada excelente 2,80 no da nada llamar y decir pues no tengo rátula panorámica ahí me ha salido bien y este es el resultado es bueno pues bastante espectacular como recurso que le guste este tipo de formato es importante no trabajar con imágenes escaneadas porque estos software se basan mucho en los datos EXIF de la cámara es decir miran a ver con qué objetivo lo has hecho pues para corregir posibles deformaciones viñeteos todo este tipo de cosas entonces las fotos digitales con el stitching con estas uniones de programas van muy bien porque detectan con qué cámara y con qué objetivo lo has hecho pero con unos escaneos de diapositiva por ejemplo no hay ningún tipo de información entonces si hay un viñeteado no te lo va a poder corregir y se van a notar mucho esos cortes pues esto ya es la parte final de las panorámicas porque digamos que la extensión de la foto panorámica la foto panorámica cuando la cierras cuando llegas a hacer una panorámica muy extensa de 360 grados y la unes entras ya en el campo de la fotografía esférica si has cubierto desde el cielo hasta el suelo y lo cierras digamos que ya puedes hacer una esfera y girar por ella sin fin y estás viendo el suelo el cielo es una foto envolvente una foto esférica una foto inmersiva aquí vais a ver una panorámica vertical que esto me gusta hacerlo me meto en una iglesia y saco de una puerta hasta la otra y todo el techo bueno pues esto es la lonja de alcoh y hecha una panorámica vertical sin rótula panorámica pero bueno ahí veis como funciona la rótula panorámica son varios ejes que se deslizan entre sí hasta que consigues eso que todo gire en función al centro óptico de la lente lo mejor es meter esas panorámicas en una carpeta aparte en una carpeta donde las has nombrado tú ya de forma consecutiva o el orden de captura ha sido el consecutivo y así mantienes un orden y en este caso bueno pues si tenemos cinco fotos creamos un lienzo de pues imagínate que el máximo ancho que capta tu cámara son 4096 píxeles multiplico por cinco pues creo un lienzo de 20.480 píxeles con el alto que corresponde abro la foto le digo cópiámela pégamela en el lienzo la pegan ahí una y otra y otra y otra y ahí es donde las uno esto ya lo hemos visto antes y la verdad es que no tiene ningún misterio y yo soy muy torpe manejando programas de lo más torpe que existe ahí tenéis softwares de unión de imágenes Autostitch Autopano Pro Panorama Maker PT Win Panorama Plus Win algunos de ellos te permiten crear esa esférica con esto no podríamos hacer una esférica porque ni tenemos el suelo ni tenemos todo el cielo aquí haríamos simplemente lo que se llama un drum es decir un panorama circular pero no puedo girar por ella no puedo navegar y ver más cosas arriba porque no las he captado tendría que haber llevado o haber hecho más fotos arriba y abajo ahora veremos cómo va esto no quiero entretenerme mucho más esta es la catedral de Bristol cuando fuimos a hacer el programa que viene que es de un archivo gráfico entonces nos metimos un día y medio en los archivos de la BBC Nature Picture Library y estuvimos grabando para el próximo programa un vídeo de una hora y en un ratito que teníamos que salíamos a comer pues nos fuimos a ver una exposición que también la grabamos para el programa la catedral de Bristol estuvimos haciendo panorámicas bueno pues vamos siempre contra reloj hay que aprovechar los viajes este es con el 40 milímetros del 1740 ya enlazado como veis no se notan los puntos de unión y así vemos un poco toda esa espina del techo son fotos que para describir son muy descriptivas para describir un entorno son muy eficaces bueno y las cámaras panorámicas porque se anime le he traído un catálogo pero vale mucho dinero la marca Seitz hace cámaras panorámicas digitales creo que son 6x17 milímetros tienen otra de 6x9 4x10 y bueno cuando veis los precios pues os parecerá un número de teléfono seguro esto es una panorámica de 360 grados hecha de forma casera y a lo salvaje es decir sin tener una rótula panorámica sin tener un objetivo de mucha cobertura pues hemos hecho ahí 62 fotos y con mucha paciencia pues las hemos enlazado son espectaculares la verdad que son espectaculares yo cuando fui a las primeras fotos de estas dije ¿esto cómo se hace? ¿esto quién la ha hecho? bueno pues no es tan difícil llegamos a la parte de nuestro especialista la voy a contar muy por encima mi experiencia con estos equipos hemos probado con un amigo que hace fotografía de este tipo esférica envolvente inmersiva como queréis llamarla no hay nombre universal para definirlo pues una Nodal Ninja que no permite poner una cámara pesada teleobjetivo con un 8 milímetros en vertical haciendo tres fotos con tres fotos ya tienes los 360 grados y todo completo lo he encontrado muy fácil este es el equipo es una Canon 5D con un Sigma de 8 milímetros pim, pam, pum tres fotos y bueno luego el ponente ya nos contará si es lo más perfecto si él ve que hay otra forma más fácil o más rápida yo la verdad es que con esta lo vi muy fácil todo porque son tres fotos no tenéis que complicar mucho la vida lo que se suele hacer es un bracketing de cada foto un diafragma por arriba y un diafragma por abajo porque estos programas permiten hacer automáticamente un HDR de forma que tened en cuenta que vais a sacar desde el Sol porque el Sol está ahí los 360 grados tiene que estar el Sol hasta una sombradura de unas rocas ahí que va a quedar más negro que una pelea de negros en un túnel entonces si queréis sacar detalle ahí lo que hacéis es tres exposiciones que permitan obtener detalle en las luces y en las sombras fusionarlas y luego decidir en qué medida queréis enseñar las luces o las sombras ¿vale? en estas cámaras además vienen con unos clics un sistema de clics de marquitas que tú vas girando y dices clic 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 tienes tres seis nueve bueno entonces eliges mira como va a ser de tres pongo esta rotulita pequeñita que me va a avisar es decir solamente oyendo clic aquí clic aquí clic aquí te marcas los 120 grados de cada toma que juntos hacen los 360 bueno nosotros a lo bárbaro lo que hemos hecho es coger un cabezal de vídeo de zapata muy larga poner ahí el 1740 con una cámara full frame y venga más o menos ahí más o menos pues venga y así hemos hecho 36 fotos dentro de una iglesia para fusionar con el Easy Pano que es una marca hay un programa que se llama Pano Weaver pues con el Pano Weaver hemos importado todas esas fotos ya en JPG para que no pese esto una barbaridad le dices que objetivo quieres has usado para que te pueda corregir perspectiva en su caso ah no perdón esta es esta es la experiencia perdón esta es la experiencia con el 8 milímetros de Sigma la 5D y la Noda Ninja entonces veis tantas fotos porque hemos hecho el bracketing entonces si os fijáis ahí están las tres fotos que componen una sola toma esférica esto hay que hacerlo tres veces porque tenemos la del bracketing de un diafragma más la del bracketing de un diafragma menos y esta en este caso es la de en medio esas tres fotos son las que vamos a unir en panorámica esférica pero primero ese círculo que veis amarillo es el que determina donde está la imagen y donde está el viñeteo es decir ahí lo ajustas y le dices bueno todo esto ya es negro deséchalo y la imagen es esta parte central porque le hemos dicho que lo hemos hecho con un ojo de pez entonces el programa desacaste de aro y te dice quítame lo negro pues lo ajustas ahí para que lo negro quede fuera esto ya os he contado que es el HDR este automático que funciona muy bien si vais a hacer en el caso de la cueva donde nos metimos había unos arcos que entraba luz de fuera claro esas altas luces van a quedar sobreexpuestas salvo que hagáis el HDR aquí ya hemos unido el programa perdón ha unido las tres fotos que componen esos 160 grados si os fijáis hay cosas raras bajo que es la sombra del trípode cacho de trípode todo eso luego se suele clonar o se suele poner la marca del fotógrafo pues un círculo que ponga ahí fulanito fotografía o playa de no sé qué o se clona y se deja la arena ¿veis? esta es la exposición más clara esta es la exposición intermedia y esta es la exposición más oscura ahora vamos el programa el programa va a combinar las tres aquí va a combinar estas tres sin nombre uno, dos y tres para hacer un HDR en el cual yo puedo ajustar bastante bien detalle de las sombras detalle de las luces los programas que más he visto que se utilizan Pano Weaver Autopano Pano 2VR PTWiPro estos permiten cerrarte esa panorámica de forma esférica o cúbica o como tú quieras y además hacerte el bracketing automático el bracketing lo podéis hacer en casos muy complicados de luces muy duras de sombras muy duras pues de seis diafragmas arriba y abajo tendréis muchísimas más que mezclar pero luego el resultado puede ser espectacular a través de las ventanas ves que hay detalle fuera que hay detalle dentro de la casa y en las sombras debajo del sofá va a haber detalle en todo sitio va a haber detalle aquí os estoy contando escrito porque esto forma parte luego del pdf que os descargáis como se elimina ese viñeteado con el radio del círculo que hemos visto antes y como se hace el hdr el programa hace el hdr y me crea en este caso una imagen cúbica que ya puedo abrir en photoshop es decir esto ya es un tiff es una imagen plana porque la esfera yo no la puedo retocar pero esto si lo puedo abrir en photoshop y puedo decidir si clonó el trípode y lo elimino si aquí sale una bolsa de plástico y la quito si esta zona la aclaro la oscurezco bueno pues los retoques que suelen hacer pues los profesionales que se dedican a este tipo de fotografía entonces tenéis digamos como varias opciones en este caso es una cúbica pero después podéis traer la foto a través de photoshop y decirle con este cubo montame la esfera y vuelve a hacer una esfera por la cual puedes navegar Pure Tools es un programa muy económico vale no sé si son 20 euros de forma que también te cierra las esferas con las panorámicas freeware de panorámicas hay mucho herramientas de estas que te unan todo pues de freeware no conozco ninguno pero yo os digo hay algunos muy baratos aquí lo que puedo hacer una vez que cierre mi panorámica es hacer zooms adelante atrás girar ver todas las partes de la foto este sería un cosido a mano esta es la herramienta de cruz con la cual tú le dices que este punto es este punto de la foto de al lado y es cuando él te los puede unir manualmente si quieres hacerlo a mano por tener mucha precisión tú vas marcándole veis en colores y con números pues el punto 4 el punto 2 el punto 7 el punto 5 y en una foto y en otra se han buscado esas coincidencias para que el programa las una luego esta proyección plana que habéis visto se puede como os decía retocar cambiar de tamaño si la vais a subir a internet con 400 600k ya se ve muy bien estas fotografías panorámicas perdón esféricas con 2 megas ya es una calidad estupenda para ordenador para poder enseñar incluso a clientes y vamos a ver un poco como hemos montado nuestra panorámica loca esta de 62 fotos para hacer una esférica esta ya es el 17 milímetros en una full frame con un trípode patatero de vídeo ahí medio adaptado y empezamos a hacer fotos primero al nivel pa 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 la esfera coincidiendo 360 grados coincidiendo un 40 por ciento por lo menos inclinamos al suelo a grosso modo para como le pegamos la vuelta arriba hacemos lo mismo y luego hacemos la foto del techo y la foto del suelo quitando el trípode la cosemos es decir con esta herramienta que ya veis que es muy parecida a la del pano weaver este el pt wii estamos marcando la verdad que los interfaces son todos muy parecidos y muy fáciles de utilizar marcan los puntos de coincidencia. Van a haber algunos desajustes. Si os fijáis mucho en el vídeo vais a decir, hay una columnita que no tal. Bueno, yo estaba tan contento cuando veía que aquello giraba y se veía todo tal y como lo habíamos hecho en plan precario. El segundo paso, una vez que hemos abierto las imágenes, es alinearlas. Las hace él o lo podéis hacer a mano. Y obtenéis una panorámica de ratio 2-1, que es el que se va a coser y se va a cerrar. El botón de optimizar te va a decir qué calidad de unión ha encontrado automático. Te va a decir, esta foto es una verrea, oiga, aquí no casa nada. O te va a decir, excelente, lo ha hecho usted muy bien. Y este es el segundo paso. Veis que arriba, sin marcar, pone LOA de imágenes, cargar imágenes, que ha sido el primer paso que os he enseñado. El segundo es alinear imágenes. Está marcado el uso automático de los datos EXIF de la cámara para que sepa qué tipo de lente es. Y aquí está analizando, si os fijáis aquí abajo, 17, 38, 39 y 40 de 62 imágenes. Está empezando a coser las imágenes adyacentes. Lo podemos guardar como foto y tendremos que dar un formato TIFF o JPG, el que queramos. Guardar como una película para subir a internet o para tenerla. La de más calidad siempre es el .mob. El .mob da más calidad. Es un fichero de más calidad. O guardar como Flash o Java. Java está muy bien porque si la subes a internet te va cargando partes de la esférica. Es decir, solamente aquella parte que tú estás viendo la va cargando. No estás esperando cinco minutos a que te la cargue todo, sino que te dejes viendo partes conforme las va cargando. Entonces, bueno, se te hace menos pesado por ir viendo cachitos de la foto. Luego puedes guardar como salvapantallas o como exe, de forma que se ejecuta solo. Y tú haces un tour y dices empieza aquí, giras, haces un zoom en este cuadro, te abres y acabas aquí. Entonces, bueno, pues el usuario en cualquier momento puede pararlo y coger el control del giro y del zoom, pero si no, pues se hace un tour que tú le has predeterminado. Y con este programa, el pano 2 VR, vamos a crear esta panorámica que vamos a convertir en esférica ahora mismo. Lo he dejado para el final. Y acabo solamente con las aplicaciones que tiene pues para websites de hoteles, restaurantes, turismo, inmobiliaria, sector servicios, propuestas de educación. Son fotos muy descriptivas que permiten hacerte una idea perfecta de qué hay allí. Y si están captadas con mucho detalle, podéis ver los cuadros que hay en la iglesia. Podéis ampliar solo un cuadro y ver con mucho detalle cómo es ese cuadro. Sin embargo, revistas y libros no suelen utilizarlas porque no tienen esos desplegables tan poderosos. Y luego que esas imágenes ya montadas en esfera solo son visibles en pantallas, en la tele, en el ordenador. Bueno, pues vamos a mover la foto, ¿no? Tú, 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 tú. Estos son los 360 grados que ya lo hemos predeterminado. A mí se me caía la baba cuando viste. Pero en cualquier momento, pues decís, eh, párate. Y vamos a ver un poco el techo, a ver cómo está el techo aquí. No sé si será capaz. O igual aquí en PowerPoint no puedo. Es posible que aquí no pueda. No, tendría que ser en el vista previa. Aquí solamente el giro de la panorámica, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto 360 grados. Si esto no fuera un PowerPoint, que hubiera abierto el QuickTime, hubiera abierto un programa de visualización de la esfera entera, yo podría ahora girar, enseñaros el techo, girar, enseñaros el suelo, y hacer un zoom a un cuadro y ver cómo es ese cuadro. Bueno, ahora cuando salga de aquí, a ver si aquí podemos hacerlo, tampoco no. Bueno, esta es la cueva donde nos metimos a hacer las fotos, en otra de las animaciones. Yo creo que está pesando mucho. Aún así, yo me saldría y abriría aquí. Eso es. En el vista previa mismo, yo creo que será capaz de visualizarlo. Vamos a verlo. Eso es. Yep. Subo. Esta es la bóveda del techo. Estos son los laterales. Bajo a ver la puerta de salida. Vamos a ver el suelo, a ver si están mis pies. No, pero no casan los ladrillos. Muy mal, muy mal. Pero, ¿para qué te he mostrado ayuda a ti, amigo Jordi? Para demostrarnos que en plan patatero te puede llevar una alegría. Luego voy a decir, mira, para cómo lo he hecho, demasiado. Y, pues, para ponerle el gusto. Porque cuando ves esto, dices, ¿y esto cómo se hace? Pues mira, necesitas, ahora nos lo contará Jordi, necesitas una rótula, vale tanto, y un objetivo que vale cuánto, y ya te puedes lanzar a hacer esto. Y a flipar con esto. Vale, pues, además podéis hacer zoom. Es decir, con este... Además de girar, tú haces un zoom y te metes en... Yo he llegado a tener en mi encuadre un cuadro de los que habéis visto de la iglesia a muy buen tamaño, porque claro, con el 17 haces tantas fotos, 62, y eso pesa mucho, tiene una calidad muy grande, y te metes y tienes aquí uno de los cuadros lleno, llenando del encuadre. ¡Gracias! ¡Gracias!